¡Al aire! ¡Eso! ¿Qué tal, querido público, culto y conocedor? Muy buenas. Muy buenas las tengan y mejor las pasen. Esto es Al Aire de Caliente. Porque somos y estamos... ¡Caliente! Toda la vida. Caliente. De toda la vida para siempre. ¿Cómo les va? Ay, ojalá, 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 ojalá estemos siempre. Tengamos la posibilidad de estar así para siempre. Ojalá Dios te oiga, ojalá Dios te oiga. ¡Querido público! Bueno, pues el día de hoy en Estados Unidos se festeja el Día Nacional del Hermano. ¡Hermano! ¡Ay, Día del Hermano! Por eso estamos en el vacío que yo aquí celebrando. ¡Hermano que es! Saquen unas frías para festejar el Día del Hermano, el carnal. Y que vengan en pares porque son hermanos. Es correcto. Por eso hoy hablaremos de las rivalidades entre hermanos en el deporte. ¡Ah, varios! ¿Quién era el mejor hermano? O sea, por ejemplo, los dos santos. Es correcto. ¿Cuál le parece a usted que sea mejor o que haya sido mejor? Este... No, y con curiosidades. Con curiosidades. Con curiosidades porque de repente, por ejemplo, ganó la Copa de Rey la semana pasada en el Athletic de Bilbao contra el Mallorca del Vasco Aguirre. Y en el Athletic de Bilbao juegan dos hermanos. Sí. Iñaki, Williams y el otro se llama... Ah, se me fue el nombre. Mico Williams, exacto. Mico Williams. Mico y Iñaki Williams. Ya los dos nacieron en Bilbao, pero sus papás son de gana. Ok. Evidentemente se les nota que son de origen africano porque no se ven como el resto de sus compañeros del Athletic de Bilbao. Y eso no tiene nada que ver con King Kong y Godzilla, ¿eh? Nada que ver. Eso nada más lo dice quien lo dice ahí en la Champions. Pero bueno, y el punto es que cada uno eligió jugar con una selección distinta. Nico Williams juega con la selección de España porque él nació en España. Mientras que Iñaki Williams juega con la selección de gana. De gana. Porque sus papás, al ser de gana, le dieron la nación. Pero ¿tenía oportunidad de jugar en la de España? Podría haber jugado en la de España también, claro. Sí, tenía la oportunidad de jugar en la de España. Y él decidió jugar con la de gana. Entonces, cuando hay fecha FIFA, digamos, los dos hermanos se reparten y uno juega con gana y el otro juega con España y son hermanos. Está genial. Es un poco el lío, ¿no? Porque de repente no eres como ni de aquí ni de allá. Es correcto. No, no eres ni de aquí ni de allá. Estás ahí como en medio porque el español no te considera completamente español y el de gana dice, pues tú ni naciste aquí. Entonces, como que pues no. Pero al mismo tiempo, pues tienes papás de gana. Entonces, pues tienes las costumbres de gana. Pero si los oyes hablar, los dos güeyes parecen, o sea, bueno, no parece. Son vascos. Son vascos. Hablan como español, español, así del más puro norte de España. Entonces, de esas curiosidades queremos hablar hoy, que es el Día de los Hermanos. Y el hashtag será el mejor soy yo. Es correcto. Es correcto. Mira, ahí están los hermanos Williams. Ahí está, mira. Uno con la de España. Y el otro con la de gana. Y el otro con la de gana. Con una estrellota. Que no es de campeón, pero es una estrellota. Es parte de la bandera. Exactamente. Del país africano. Y ahí donde los ves, pues los dos son españoles nacidos en España. Hay una tiktokera de gana que, híjole. Que te está enamorado. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Estoy enamorado. ¡Enamorado! No es cierto, mi amor, no es cierta. Y a ver, me estoy acordando también, por ejemplo, de Pau y Marc Gasol. Que los dos son basquetbolistas. Bueno, fueron basquetbolistas. Ya sé. Peyton Manning, Gilay Manning. ¿Cuál fue mejor? Es correcto. Ese tipo de cosas vamos a estar hablando el día de hoy. Pero tenemos muchos invitados. El día de hoy, querido público, tenemos una invitada. Una invitada que es cantautora emergente de pop alternativo. Que explora, digamos, las facetas dulces y peligrosas del desamor. ¿Quién escribió eso? Desde pequeña mostró interés en el mundo de las artes escénicas. Estuvo en clases de teatro, canto y baile desde los 12 años. Participando sobre todo en puestas de teatro musical. A los 18 años, se mudó a la ciudad de Los Ángeles, California. Oh, yeah. Para estudiar en el American Musical and Dramatic Academy for the Performing Arts. Donde comenzó la carrera de teatro musical. Para finalizarla, en el campus de Nueva York. Donde vivió tres años. ¡Qué perra envidia! Fuerte el aplauso, señores y señores. Para recibir a Alexa Daposo. ¡Pasa que a Alexa! ¡Qué hermano más! ¿Cómo te va? Por favor, adelante. Por favor. ¡Ay, vamos con la lámpara! ¡Alexa, por favor! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Bien, bienvenida. ¿Cómo va? Alexa, bájame la luz. Ah, no, no, no. ¿Qué chiste? Empezamos mal. ¿Cuántos chistes te hacen de Alexa? De Alexa. ¿Cuántos chistes de Alexa te hacen? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya lo sabes. Es parte de lo que uno tiene que pagar por tener un nombre popular. Claro. En este caso. Pero está bonita. ¿Sí? No, no. El nombre es bonito. Lo malo es que la gente le haya puesto así a un dispositivo para... Se la volaron. Exacto. Estoy de acuerdo. Alexa, ¿tienes hermanos, hermanas o algo así? Fíjate que no, soy hija única. Eres hija única. Por eso a tus padres les alcanzó para mandarte a LA y a Nueva York y a todos lados. Mi mamá Solita. ¿Tu mamá Solita? ¿Tu mamá Luchona? Mamá Luchona, sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y todo esto que decía aquí, lo hizo Alexa, lo escribió Alexa. Tú lo estabas preguntando. ¿Fuiste tú, verdad? Porque me encanta el... Explora las facetas dulces y peligrosas del desamor. Eso sonó como un viernes cualquiera. Exacto. ¿Qué ganas de explorar las facetas dulces y peligrosas del desamor? Chale. Pues sí, es que así es. O sea, verdaderamente siento que por más que el amor es padre y así, el heartbreak tiene algo mágico que hace que nos haga hacer arte. Estoy totalmente de acuerdo. Y es más, te iba a preguntar una cosa porque hoy creo que más que nunca en la industria de la música, pero podemos decir del deporte y de cualquier industria que tenga que ver con el entretenimiento, es más difícil brillar, es más difícil llegar a cierto punto donde la gente ya te ubica, porque la competencia es global, la competencia es mundial. O sea, yo estaba viendo antes tus redes sociales, entonces tienes que hacer YouTube, pero TikTok, pero no sé qué, pero al final todo tiene que ser en torno al entretenimiento, pero en realidad lo que tú haces es música y compites con todos. Bueno, pero hace todo, o sea, porque también fuiste a estudiar actuación, teatro. Pues es que desde chiquita yo sabía que quería ser cantante y escribir mis canciones, pero quería ser completa y me encanta el teatro. ¿Y cuándo descubriste que eras buena para cantar? Porque hay muchos que quieren ser cantantes, pero no cantan como yo, por ejemplo. Toda la vida. Canto en Iguajaca y así te he visto, así te he visto. Bueno, jamás he cantado. No, toda la vida. O sea, yo nací y dije, quiero cantar. Y mi mamá viene, mi mamá es psicóloga del deporte. Entonces crecí, familia futbolera, mi tío estuvo en Pumas, mi abuelo igual psicólogo en Pumas. Entonces todo el mundo decía como, bueno, pues la niña quiere cantar, pero se le va a pasar. No se me pasó. Y no se te quitó. No se me pasó. Y ella me apoyó afortunadamente y entonces pues aquí estamos echándole ganas al TikTok, al Instagram y como tú dices, ¿no? Exacto. Es que eso es parte como de tu trabajo, ¿no? O sea, ¿cuántos años tienes? Veinticinco. Veinticinco. O sea, tus amigos con los que creciste pues ya se graduaron. Sí, claro. Sí, sí, ya. Ya se graduaron. Y últimamente he estado entrevistando como a mucho artista joven que sentía como. Ah, no, no, ya no, ya no. Tú ya eres tío, veinticinco, por favor. Como que de repente sienten cierta presión cuando sus amigos ya se empiezan a graduar y tú dices, güey, yo sigo acá. O sea, todavía sigo picando piedra en el mundo de la música, en el mundo de la actuación. Como que, ¿qué onda, no? Como que, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿No te ha pasado? Un poco raro dices, ay, ¿qué tal que me quedo de cantante de bar toda la vida? Porque no está mal, pero no es tu sueño. No, no es mi sueño. Pero mira, afortunadamente... Por cierto, ¿cantas en algún bar? He cantado en algún bar. Porque el caso que ya te iba a ofrecer chamba, ya lo vi, ya lo vi, lo conozco. Sí, he cantado en bares, en antros, en cafés, en escenarios. O sea, la verdad es que me ha tocado de todo y me encanta. O sea, lo importante es cantar. Pero vengo de una familia que, pues mi mamá literalmente ayuda a la gente a cumplir sus sueños. O sea, ella también es psicóloga. Y entonces, pues como que me impulsó a mí también a decir, ¿sabes qué, niña? O sea, ¿quieres ser cantante? ¿Quieres estar en los escenarios más grandes? Pues date. O sea, yo voy a hacer lo posible para mandarte a donde tú quieras. Me mandó a Nueva York, a Los Ángeles. Y ahora estamos aquí. Oye, yo iba a decir, encuentro una relación muy interesante entre lo que hace tu mamá y el tema de la música. Porque siento que hay que saber lidiar mucho con la frustración. Sí. Cuando eres deportista, pero también cuando eres cantante. Porque tú tienes la ilusión de que te vaya bien. Y por mucho que te prepares y por mucho que lo visualices, etcétera, no siempre depende de ti. O sea, en el sentido de que un deportista salta a la cancha a lo mejor preparado y por X circunstancias hay un autogol y ya tu equipo perdió. No fue tu culpa. Y al mismo tiempo, como cantante, te preparas, sales al escenario, pero ese día no conectaste tanto con la gente. Claro. Es que ser muy fuerte. Estás cantando todo el tiempo y simplemente no te llega como esa oportunidad que tú buscas para explotar. Y también, pues es mucho de estar ahí, de conseguir contactos y hacer networking y de cantar y de que te vean. Y como tú dices, hacer subir TikToks. Exacto. Pero pues padre. O sea, es lo que viene de... O sea, yo sabía que iba a costar, que iba a tener que picar piedra. O sea, pero justo ahorita estoy haciendo lo que he soñado toda la vida. O sea, yo siempre quise hacer música. Llegó este productor como un poco de la nada, que pues la verdad es alguien muy importante, que me encontró perfecto mi sonido, que hacemos un match muy padre. Entonces digo, bueno, pues todo este esfuerzo de irme a Nueva York, de estudiar, de perderme fiestas, de estar en ensayo en lugar de salir con mis amigos a ver vueltas por la plaza. Eso ya sonó muy a deportista de alto rendimiento. Pues es que es una carrera de alto rendimiento. O sea, y en LA y en LA no agarraste la fiesta, ¿no? Y en Nueva York no agarraste la fiesta. O sea, sí, claramente. Y aquí sigo agarrando la fiesta. Pero no me digas que los seleccionados salen agarrar la fiesta. Sí, a veces también. O sea, no es diario. O sea, siento que sí me tocó como menos que los chavos de mi edad. Sí te ves fiestero, ¿eh? Sí te ves fiestero. Sí, pero lo bueno de esto, a comparación con los deportistas, es que aquí sí puedes salir. O sea, es parte de... No, pero también tienes que cuidarte. Sí, es como un balance. O sea, tienes que cuidar tu voz, claro. Y me gusta salir, pero no me gusta tanto como tomar. Ok. O sea, en general. A nosotros tampoco, la verdad es que... No, a nosotros tampoco bebemos mucho. Nada. Sí nos gusta salir, pero no nos gusta beber. La verdad es que bebemos poco para lo que nos... Pero ese es otro tema. Es que aparte daña la voz. Por más que me guste, digo... Si tengo un show, un concierto, un ensayo, pues no puedo tomar. Sí, se pone... Está más difícil, está más difícil. Oye, pero Dios... Tu familia se dedicó al tema del deporte. Entonces, ¿tú creciste viendo deporte toda la vida? Toda la vida, fútbol. Digo, porque aquí estamos hablando en un canal que se dedica a hablar de deportes. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Fútbol? No. No. ¿No? ¿No odias? No. Cuando estaba chiquita, sí. Cuando yo tenía 12 años, es que aparte yo... O sea, cuando tenía 12 años, mi mamá era la psicóloga del Toluca. ¿De Toluca? De Toluca, sí, del equipo campeón. Eso hace que fue... Con Hernán. Con Hernán, es lo que iba a decir. Claro, sí, me lo encontré, me lo encontré. Usted estaba haciendo yo aquí en cuentas y con Hernán Cristante y con toda esa generación. Y Hernán seguro te dijo, ¡ay, cómo has crecido! Y me dijo, ¿y tu mamá? ¿Por qué tan solita? Y yo, ¡ay, no, no me tocó! Alexa, ay, esa eres tú, Alec. ¡Ahí estás! ¿Eso es con el América? Claro, es la psicóloga del América. ¿En este momento tu mamá no es con el América? En este momento, sí. ¡Wow! ¡Qué bonita historia! Sí. O sea, ¿pasó del Toluca Pumas y luego de Pumas América o cómo fue? No, 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 ya nunca estuve en Pumas. Pasó, estuvo Fuerzas Básicas del América cuando era chiquita, luego se fue al Toluca, luego estuvo un rato en Puebla y luego le llamaron y le dijeron, Oye, Clau, tú eres la mejor del mundo, América. Y ahora es campeona. ¿Es Claudia? Sí, es Claudia Rivas. ¡Claudia Rivas! Yo le mando un abrazo a tu mamá. La he entrevistado cientos de veces, colaborado conmigo en radio durante mucho tiempo. Es lo máximo. ¡Sí! ¡Sí! He aprendido mucho de psicología con Claudia Rivas. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Ella fue la primera que me enseñó la palabra resiliencia. ¡Ah, una buena palabra! Total. Es que a ver, ella la usa, este término se usa... Es que hay que ser resiliente definitivamente en el deporte. Pero ahorita se ha puesto de moda por todos los podcasts que hay de psicología y por todos los podcasts... De crecimiento personal. De crecimiento personal, etcétera. Pero es un término que ya se conocía desde hace muchos años y que se aplicaba en temas deportivos. Y ahora se puso de moda. Sí. Y tu mamá utilizaba ese término desde... A ver, yo me acuerdo de haber hecho el programa en el Desempate hace... ¿Qué será? ¿Ocho años? Casi diez años. Y yo conocí a tu mamá. ¡Muy bien! ¡Qué padre, Raúl! Oye, ¿y el Daposo, de dónde sale el Daposo? ¿Es tu apellido? Sí, sí, es mi apellido. Mi papá es Aldo Daposo. Aldo Daposo. También trabajó en fútbol un rato. Ahora creo que sigue haciendo fútbol, pero... Estoy en una familia, se dedica a ser papá con otra familia. Se dedica a ser papá con otra familia. Me encantó, me encantó. Fue muy prudente y elegante tu comentario. Ah, pues, la verdad. Me encantó, muy bien. Pero es un buen apellido. Oye, entonces, al final terminaste odiando el fútbol por culpa... No, no, no. ...que eras o no de tu mamá y de tu familia. O sea, de alguna manera no te gusta. Mira, a los doce años lo odiaba. O sea, yo decía... O sea, porque además, todo el tiempo en fútbol... Claro. ...también Eduardo Fernández fue una persona como muy cercana a nosotras. Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo prendíamos la tele los domingos y estaba el fútbol. Y si no íbamos a Toluca, íbamos con mi abuelo a Pumas. Y si no... O sea, todo el tiempo viendo fútbol y yo lo odiaba. Y justamente este señor, Nan Cristante, Edgar Dueñas y así, me decían... Yo estaba morrita. Me decían, oye, ¿nos tienes que ver jugar? O sea, ¿nosotros vamos a jugar y no nos vas a ir a ver? No. Yo iba al Nemesio 10. Iba al Nemesio 10 con libros. ¿Con 10 años? ¿Te echabas tu choripán antes de entrar al juego? No, me llevaba mis libros de Harry Potter. O sea, imagínate qué oso en el estadio y yo leyendo, mi mamá así, qué oso. ¿En el viejo Nemesio 10 sentada? Sí. Domingo a las 12. Con el sol, así terrible de Toluca. Y yo, ay, otra vez. Bueno, es que hay una parte que hace frío. Es que es el frialor, el frialor de Toluca. El frialor de Toluca. Si estás en la parte de la sombra, hay como 5 grados. Claro. Estás en la parte del sol, hay 35 grados. Y del otro lado el sol quema y de la sombra hace tremendo frío. Sí, sí, sí. Pero tú seguro estabas en un palquito o algo. Pues no era palquito, no había tanto palco antes como hay ahora. Pero sí estaba como en la zona de familias. Ok. Pero esta gente, o sea, bueno, Edgar, Hernán y yo, Ciña y así, me decían, nos tienes que ver, o sea, ¿cómo te vas a llevar tu libro? Es como que me empezaron a jalar, eran mis amigos, los veía en la, o sea, bueno, mis amigos. No, yo tenía 12 años. Los veía en la cancha y decía, ah, pues está divertido. Y después, mientras fui creciendo, me di cuenta que era como, pues bueno, para ser amigos, también me servía de que, ay, ¿quieres ir a ver el partido conmigo? O sea, ¿conocés a más futbolistas que todos los güeyes que te han tirado la onda? Seguro sí. Yo creo que sí. No tengo la menor duda. Oye, y ahora... Me han tirado la onda por esa razón. ¡Nos acaban de donar! Me encanta. Mira, llegan chicas guapas, llegan chicas guapas y nos empiezan a donar dinero. A gustos MX, gracias por los 20 pesos, pero ahora ve a las redes sociales de Alexa y síguela y ponle play a todo lo que hace, porque eso es como una donación. Sí. Mientras más reproducciones tengan, más le podemos ayudar. Ya que estén ahí en Spotify, también échenle un hueso aquí, mi compañero. Tiene un proyecto que se llama El Punto sobre la I. También soy músico. Es su proyecto musical. ¡Échenle un hueso, Iñaki Álvarez! ¡Me encanta! Échenle un hueso a Iñaki. Hay días, hay días. Aquí se hace de todo en el mundo. Se hace de todo. De todo por sobrevivir. Claro. Sí, sí. Muy bien. Oye, ¿qué fue lo más difícil de, pues no sé, de... ¿A los cuántos años te fuiste a LA? A los 18, 19. ¿18, 19? ¿Y te fuiste así de patrona con una muy buena mesada y todo? No, 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 no. Mi mamá le alcanzaba para pagar la colegiatura y me dijo, mi reina, tú vas a trabajar. Y entonces en la escuela yo, puedes trabajar. O sea, en la escuela. En la escuela, porque eres inmigrante, ¿no? Entonces trabajaba de todo. O sea, trabajé en el costume shop, pues haciendo vestuarios. Trabajaba como se llama RA, que es como residente de piso. Entonces yo era la policía a los... ¡A los residentes! ¡A la carajamadre! Perdón, gracias. ¡Estás haciendo un programa aquí, chingao! Gracias, Alexa. Usted disculpará el exabrupto. ¡Hola! Sí, gracias. Es que era Mariana. Es lo que hay. Sí. Lo van a meter a los especialistas a gritar ahí. ¡Buen respetar, carajón! ¿Qué hago? Ya, perdón, Alexa. Perdón, tuve que dar un golpe sobre la mesa. Un golpe de autoridad. Tengo que poner el punto sobre la mesa. No se estaba... Así era yo. Ahí de eso trabajaba con los otros residentes. Entonces... Ponías orden. Ponía orden. Oigan, ya están haciendo mucho ruido, la gente se queda a dormir. Y entonces mi mamá me pagaba la escuela. Yo me pagaba todos mis gastos, el teléfono, el gym, mi shopping, porque siempre he sido fashion, ¿no? Entonces, de repente no comía, pero ¿qué tal? Por ejemplo, ¿qué tal en el outfit? El ovni. ¿De dónde es este ovni? Este ovni, esta falda... Ay, no sé. Esta falda me la compré en Metepec, justamente. ¡Ah, salimos a Metepec, la tierra de Muñiz! Vamos a hacer TikTok de cuánto vale tu outfit. ¡No, no! ¿Cuánto vale tu outfit? No sé por qué esas cosas son populares en TikTok, no lo entiendo. Pero súper populares. Son muy populares, yo no entiendo, la verdad, pero es TikTok. Si quieren hacer eso, hagan. Por ejemplo, ¿cuánto vale acá tu collarcito? Este me lo regaló mi papá, no sé cuánto costó, me lo dio de primera comunión. Muy bien. Pero el de arriba, el que tiene como muy, el que parece brazalete de Pandora ese. También me lo regaló una tía que ahora es psicóloga del Toluca. Psicóloga del Toluca. Mi tía Saray. ¿Qué pasó? Porque se supone que todos estos charms son como de protección. Ajá. No, 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 no las puedes comprar. Tienes mejor defensa que el Madrid ayer, o sea, que Rüdiger ayer contra Javier. Claro, claro, es que las envidias. Tremendo, tremendo. Traes ángeles y traes arcángeles y traes de todos y de todo ahí. Sí, sí. Muy bien, bueno. Mejor defensa que Italia trae Alex. Entonces me lo regalaron, no sé cuánto costó, y esto me lo encontré en mi casa. Son unas cadenitas. Y luego mis anillos dicen Alex Adaposo. Siento. Espérate que de enfoque porque. Ahí está. Ah, una A y una D. Siento que hemos fallado muchísimo en la versión de este ¿Cuánto vale mi OVNI? ¿Por qué no dijimos? ¿Por qué no dijimos? No, no sé cuánto vale mi OVNI, pero como uno, o sea, tampoco es un OVNI carísimo, como unos 1.500. Bien. Muy bien. Sí. Está muy bonito. Oye, pues que la sigan en las redes sociales. Ahí están, la pueden ver. Alex Adaposo. Con doble Z. Oye, y musicalmente hablando, antes de que ya nos está corriendo aquí el productor, ¿qué estás promoviendo últimamente? Mi nuevo sencillo, Ojalá. Ojalá. ¿Puedes cantar un poquito? ¿Hacía acapella y con eso estés gritando? Una guitarrita. Me hubieran dicho, me hubieran dicho guitarra. Ay, me hubieran dicho, traigo pistas, pero no traigo guitarra. Uy. Pero les canto acapella. A ver, acapella. ¿De mano? Sí. Sí, claro, claro. Un, dos, un, dos, tres. Vete ya de ahí y deja de llorar. Solo hay que fluir, todo es cuestión de tiempo. Ojalá. ¡Olé! ¡Ah, perro, eh! No todo mundo se atreve a cantar acapella. No todo mundo se atreve a las entrevistas a cantar acapella. Nada más lo voy a decir. Además tienes estilo, eso es lo más difícil de encontrar yo creo que en el mundo de la música y tienes un estilo, hay que explotar ese estilo y bueno, pues la mejor de las suertes en tu carrera musical, en tu carrera de actuación, esperemos que después que ya estés así en un escenario turbo encumbrada, digamos, ah, nosotros... ¡Me acuerdo de esos tíos! ¡Yo me acuerdo de los tíos! ¡Venga, Zanexamu! ¡Gracias, Zanexamu! ¡Vamos a un corte! ¡Volvemos con más Al Aire, el mejor soy yo! ¡Vamos a un corte! ¡Vamos a un corte! ¡Aquí estamos! ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta! Bueno, en realidad nunca nos fuimos, nunca nos fuimos, aquí fuimos nada más rápidamente un cortecito y bueno, si usted acaba de sintonizar, recuerde usted que vamos a utilizar el hashtag ¡El mejor soy yo! ¡Ándale! Hablando de que en Estados Unidos es Día del Hermano y bueno, vamos a hacer comparaciones entre hermanos, como por ejemplo Toño y Checo Pérez, por ejemplo, ¿no? De hecho, cuando el papá de Checo quería lanzar a uno de sus hijos, pues empezó por Toño Pérez y y al final dijeron, oye, ¿y el chiquitín ese qué? O sea, como que la gente le veía más posibilidades a Checo y ¡pum!, que me abren a Toñito. Pero Toñito le ha roto cañón en el automovilismo aquí en México, en nuestro país. A veces pasa eso y a veces pasa que el hermano grande es el bueno. O sea, como que no siempre es de, ah, primero es el hermano grande y luego resultó que el chico era mejor. No, no. Generalmente es el hermano grande. Pues depende, o sea, se va repartiendo el talento. El talento. Y hay veces que los dos son muy buenos. Exacto. Hay hermanos. Como las Williams. Por ejemplo, como las Williams o hermanos que han jugado y representado en selección a un país, los dos al mismo tiempo. Los de Boer, los de Boer, jugaban los dos en la selección de Holanda. Muy bien. Pues hablando de hermanos, ¡vámonos con los primeros virales! Suéltelos que ya sabe caminar, señor productor. Vamos a ver de qué se trata estos TikToks de hermanos. ¡Ay, güey! ¿Sí son hermanos esos? No, no es el mismo, pero no, sí son hermanos, güey. Son gemelos. ¡Guau! Ah, bebé, la envidia. Ese güey solo iba a agarrar su teléfono. ¡Igualitos! Y dijo... Sí son hermanos. Dice, oye, pero el otro morro es más bueno. Y cobra más barato. Pero el otro morro no baila así. ¡Sí, padre! ¡A la más! Poniéndole sabor. Mira, nada más ese gordito panzón. Poniéndole harto sabor a la cumbia. ¡Cómo genial! ¡Ah, este video es buenísimo! ¡Es clásico! Este salió mucho en el debate, ¿no? Después del debate hizo muchas comparaciones al respecto. Me encanta el jalón de pelos. Ahí va, cinco, cuatro, tres. ¡Oh, toma, toma! ¡No, no, no! ¡Se pone aquí! ¡Toma, toma, toma, toma! Y apenas están cumpliendo tres. Pero lo peor es la sonrisa de cínica de la otra niña. Sí, sí, sí. Vela, vela, vela. La sonrisa macabra. Vela, cómo está feliz de haber arruinado el momento. Vela, vela, vela. Se peina y todavía... ¡Ándele! ¡Ándele! Mira, el jalón de pelos. Jalón de pelos. Vámonos. Porque según yo, lo que entiendo, es más chiquita la que estaba ahí a punto de celebrar. La otra tiene tres, la otra es la hermana más grande y la ganayó. Pero mira más el baile en slow de cinismo de la hermana mayor que le robó el momento de apagar las velas, que era su momento. ¡Claro! Era su momento de esa escuinclilla. Porque además a los tres años... Llegó la otra y qué, 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 vámonos el jalón de pelos. A los tres años los niños ensayan para ese momento. No saben todavía muy bien soplar las velas. Están muchos días ensayando para el gran momento. Tiago, estuve ensayando. Sí, sí. Bueno, en general, yo todos los niños que conozco de esa edad, apenas como que empiezan a ver de... Es más baba que aire. Y entonces, güey, que llegue el hermano grande y lo agandalle, es un drama, güey. O sea, es un drama. No lo hagan. Ay, es que... No lo hagan, hermanos mayores. No lo hagan. Es que también entre hermanos hay mucha rivalidad. O sea, puede haber mucho amor y cariño, pero también hay mucha rivalidad para saber quién es el bueno. Por ejemplo... Está el típico. Están mis ojos. Son hermanos. Son hermanos. Son hermanos, pero de Drácula. Hijo de... ¿Cuál es mi cámara? Esta. Esa. Ahí está. ¿Qué tenías hace rato en los ojos, güey? Que me tenía muy preocupado. Mira, ya me eché unas gotitas y ya la pude ligar. Güey, noto cierto color amarillo en tus ojos, güey. Siempre están amarillos. Siempre están amarillos. Ya te checaste el hígado, güey. No es que tenga ningún lío en el... ¿No? No, no, no. Ya te checaste el hígado y el páncreas, güey. Como que toda mi familia tenemos como de que la capa esta, la primera capa, ¿cómo se llama? Ah, no sé. Esa primera capa siempre la tenemos amarilla, como que somos muy susceptibles a la contaminación. Entonces, yo tantito salgo en moto, tantito como que me tallo de más y se me empieza... O sea, estás hablando de la córnea. Sí, la córnea. Ah, ok. Es que no sabía a qué te referías. Se me irrita muchísimo y ya. Entonces, ese rato estaba mal. Me eché mis gotitas mágicas. O sea, no son los chupes que te has tomado. No, 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 no. No son los chupes. No es la mala alimentación que llevamos. No, no, no. Ni soy pacheco ni mucho menos. No, porque tú tenés rojos, no amarillos. Exacto. No, pero ayer sí, hace rato lo tenía súper rojo. Me tallé tantito y luego hasta se me inflan los globos. Los globos oculares. Ah, ok. O sea, más del... O sea, así de por sí ya se ven inflados, ¿no? Pero es como que le salía una capita ahí que se inflama. Pero seguimos hablando de los ojos del bazooka. De mis ojos. No sé por qué estamos hablando de mis ojos. Oye, espérate. Te voy a decir, hay hermanos en nuestro fútbol, incluso entre equipos. Porque de alguna manera el León y Pachuca que están jugando en este momento en la Conca Champions, por llamarle así, son hermanitos. Igual que en algún momento lo fueron a América y Necaxa. Exacto. También había ahí una rivalidad del mejor soy yo. Durante mucho tiempo Necaxa como hermano mayor se andaba atundiendo a la América hasta que le ganó aquella famosa final. Y Pachuca y León también se han dado sus agarrones. Bueno, Necaxa era el hermano menor. O sea, el hermano mayor era el América. Y obviamente, pues, los mejores jugadores, según esto, estaban en el América. Pero al final, al final luego, pues, como que el Necaxa tuvo una gran época. Y entonces dijeron, ¿cómo? ¿El equipo mediano? Porque también existía el San Luis. Ah, es que la familia crece. Exacto. La familia creció. La familia creció. A tres equipos. Y era el San Luis también. La mitad de la IGMX. Todos eran hermanos y ya da igual. Nos intercambiamos a jugadores. Ahorita, por ejemplo, hasta Santos y Atlas también. Exacto. ¿Serían como medios hermanos? No sé. Hay hermanos también de leche. Hay hermanos. No sé a qué te refieres. No, no. No tengo idea. Bueno, investigue usted cuáles son los hermanos de leche. Pero también hay. También hay. Seguro eres hermano de leche de alguno. No, no tengo idea. No sé a qué te refieres. No quisiera yo entrar en esos temas. Oye, pero hay futbolistas que son hermanos como los picolines. Los picolines. Que son tres con el bazooka. Uno no era portero y el otro que era. Defensa central. Defensa central. Del marco. Exacto. Los picolines. Los dos Santos. Ajá. Este. Uy, Johan, Yomar Rodríguez. Johan, Yomar Rodríguez. Que además, no solo eran hermanos. Pero quién era mejor. ¿Quién es mejor? Son gemelos. ¿Quién es mejor? Bueno, cuates o no son gemelos. De los picolines, quién era mejor. Digo, es difícil comparar porque son posiciones diferentes. Claro. Pero. Y no sé de los Rodríguez. ¿Qué hubiera destacado más? De los Rodríguez yo creo que le fue mejor a Johan. A Johan Rodríguez. A Omar. Creo que sí. Y de los Davino, que también eran Duilio y Flavio, yo creo que le fue mejor a Duilio. A Duilio. O sea, hablando del éxito deportivo, ¿no? Aunque Flavio también le fue bien, pero creo que Duilio jugó selección, fue campeón con América. Me parece que por ahí le puede haber ido mejor. Conductor. También. Porque el otro ya se desapareció, ¿no? Sí. Y de los Dos Santos, yo hubiera pensado que Giovanni. Pero últimamente le va mejor a Jonathan. A Jonathan. Sí. Sí, sí, sí. Están los de Nigris. Los de Nigris. Ahí eran tres, ¿no? Ahí eran tres. Solo que Poncho nunca jugó a fútbol. Bueno. No, nunca jugó a fútbol. No, Poncho. Seamos honestos. Nunca jugó a este fútbol, güey. Por más que estés ahí en la Liga de los Reyes. Da igual. No. No. Es correcto. Seamos honestos. Ah, Ramón. Ramón Ramírez. Ramón Ramírez. Y Nico. Que Nico jugaba en Santos. No, bueno. Ramón Ramírez por mucho, ¿no? Sí, pero no sé si en algún momento terminaron jugando juntos. No sé si. Yo creo que no jugaron juntos. No recuerdo yo. Pero estaban Nico y Ramón Ramírez. Y también los Morales. Ramón, Carlos, Adrián Morales. Sí. Que tenían como una curiosidad porque uno nunca había sido, este, nunca había jugado en la final y otro había perdido todas las finales, ¿no? Es correcto. Creo que era, o había ganado todas las finales. No me acuerdo cómo era el mito de Carlos Adrián Morales. Había ganado todas las finales que había disputado y el otro nunca había jugado una final. Una cosa así era, eran hermanos, güey. Es correcto. Muy bonitos. ¿Qué dice el público? Ahí te van algunos mensajes. Échale. Dicen por acá los de Nigris. Luego dice Graves and Crack. A mí se me hace que Bazooka y Iñaki son hermanos de leche. Pero. Creo que no. La verdad es que nos hemos respetado bastante. Sí. Aunque ustedes lo duden, nunca hemos chapulineado. No hemos chapulineado. No, no. No se ha chapulineado aquí. Nosotros tenemos un código. Exacto. Cualquier novia del Bazooka para mí tiene bigote. Es correcto. A partir de ese momento se acabó. Novia, esposa, amante, lo que sea. Sí, sí, sí. No me importa. Aquí se respeta. La verdad es que el güey me da bastante asco como para compartir algo con él. Que no sea, que nos degustemos un pomo juntos, que aquí se sirven sus cubas y listo. Hermanos de leche, no somos hasta donde yo sé, no somos hermanos de leche. No. Luego dice acá Víctor Cruz, Morela y Veracruz, hermanos. Ah, en algún momento también. Me ponen aquí, cállate Bazooka, cállate tú, maldito trespecino. Come cuando hay, salta pa' atrás, lame cazuelas, pintatopes, dejedor de bejuco. ¿Qué momento llegamos otra vez a esto? Los hermanos Boateng. Boateng, los Boateng. Ah, esos también jugaba uno con Alemania y el otro jugaba con Ghana también. Eran Kevin Prince y Jerome, exactamente. Kevin Prince y Jerome Boateng. Ah, es verdad, Jerome Boateng, ese que jugaba en el Bayern, que Messi lo funó un día y le rompió la cadera en un gol en un partido Barcelona-Bayern, que le hace un recorte y, güey, nada más se cae de espaldas. Ese Boateng. Es correcto. Sí, sí, sí. Luego dicen acá, ja, 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 tu mero Cervantini, saludos, carnalito, dice Víctor Cruz. Cervantini no es mi hermano. ¿Cervantini es un hermano? No es mi hermano. No sé si nos parecemos algo, pero también un taquero dijo, ¿por qué no trajo a su hermano? Yo, porque hoy no trabajo, hoy no trabajo. No sean así. No puede ser. No sean así. ¿Algo, algún otro comentario acerca de hermanos o ya pasamos directamente a los virales? Que la güera me lea un libro. Oh, tranquilos con Alexa, perros. No se puede invitar a nadie porque luego, luego sacan el cobre. Ya sé, son más nacos que la palabra sobaco, público. Cálmense, por favor, ponga a trabajar, dicen. De veras. Pipiripao, Bazuca e Iñaki son marido y mujer. No, pues, ¿cómo crees? Ah, es que ahí está el Cervantini también comentando. Cervantini dicen que nos parecemos. Cervantindi. O sea, sí estoy muy fermo. El Cervantindio le dice Facundo. Es correcto. Que ahora es artista en TV Azteca, entonces le mandamos un saludo a nuestro compañero. A nuestro compañero Cervantini. Cervantini. Nuestro colega. Nuestro colega Cervantini. Sí. ¿Algo más o ya le pasamos a los virales? Donde mero venden el pozole, no sé de qué pozole hablan. Esa mujer trae la tabla periódica en su collar, que enseña las uñas de los pies. No, ya están muy pocos. Muchachos, esto es YouTube, esto es Tele, esto no es OnlyFans, por el amor de Dios. Es correcto, no es OnlyFans. Comportes. Pero antes de ir con los virales, tenemos un enlace hasta Monterrey con el Chato y Barrarán. Vamos a ver si ya pudo hablar con Messi. No, y con Beckham, güey. Se fue a comer con Beckham. ¿Ah, sí? Sí, David está en la Sultana del Norte y dicen por ahí que el Chato y Barrarán fue a comer al mismo restaurante, ahí pegadito al baño. Y de tantas veces que fuiste al baño para ver a Beckham, pensaban que estabas malito de la panza. Es cierto, Chato y Barrarán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Les mando un fuerte abrazo desde la Sultana del Norte. ¿Es correcto? Comí con David Beckham. No pudimos entablar ninguna conversación porque él no habla español, yo no hablo inglés. No, si él se habla español, en todas las puras… Le hacía así. Ya. Ya me hacía bien. Me hacía bien, así que, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Si no me vas a hablar, qué payaso, ya me voy. Debería ser como nuestro candidato a la presidencia. Exacto, de acuerdo. Ya lo he visto. Oye, veo que está llegando evidentemente muchísima gente al gigante de acero. No entiendo por qué pasó alguien con playera de Chivas. ¿Está perdido? No sé, a lo mejor hay un aficionado. Quiere ir a ver, o sea, al Inter de Miami y a Messi. Es la euforia, ¿no? De que Messi va a jugar en México. La messimanía, ¿no? En verdad, Monterrey se ha vuelto totalmente Messi, totalmente Miami. Ya vas por la calle y los chavillos te dicen, ¡y, nene, nene, cómo estás! O sea, increíble. ¿Hasta dónde ha llegado la messimanía, compañeros? Que ya todos hablan como si fueran argentinos. Como argentinos. Pero bueno, lo que… Lo que sí les puedo decir es que, bueno, la gente estuvo 24 horas en el hotel de Messi para ver si Messi se tentaba el corazón y salía a saludar a la banda. Pues no, nunca salió. El que estuvo ahí fue el presidente de Miami, el cubanoamericano. Y también llegó el día de hoy, David Beckham, fueron a comer. Se estaba echando una chelita. Oye, pues tiene derecho. Ah, pues es que el calor, para el calor de Monterrey. Si es el Monterrey, tiene que ser una de las que hacen el Monterrey. Sería el maldito colmo que hiciera… Invitamos a Carta Blanca, que se anuncia. Exacto. Invitamos al grupo Cuauhtémoc, que es de Monterrey, que se anuncia. Ese baile que echató. Vamos a ver cuál. Chiqui, ti-bum, a la bim-bom. Se estaba echando una chela superior. Chiqui, ti-bum, a la bim-bom. ¡Qué sabroso, güey! ¡Qué sabroso! Ahí andaba mi David Beckham echándose una chela. Y bueno, pues ya está a punto de… Bueno, te da falta tiempo para esto. ¿Qué les puedo decir? 250 policías estarán en la cancha para que nadie se brinque. Entre policía del Estado, policía privada, seguridad y obviamente… Pobre los de la primera fila, no van a ver nada. El que pase, el que pase, estará ahí en la guarura de Messi esperándolos así. Oye, no… Como estoy esperando a Aspe. Tranquilo, Chaco, tranquilo. Ya te lamentó y todo. O sea, ya te trataron un tiro en la… ¿Y si se van a poner el ring? ¿Si se van a agarrar a trancazos o no? ¿Se va a armar o qué? ¿Se va a armar ahí? Esperemos si nos puedan narrar esta gran batalla. Sería un placer. Oye, Chato, ya en lo futbolístico, en serio, güey. Messi no ha jugado desde hace un buen tiempo con el equipo de Miami. ¿Se habla de que hoy vaya a ser titular o Messi va a salir a la banca y en caso de que en algún momento el Tata Martino así lo decida, puede ingresar? Ayer el Tata Martino me decía que sí arrancaba a ver cómo amaneció hoy el Lionel Messi. Jugó, tuvo minutos en el partido de ida, ¿no? Allá en Miami. Es que viene de una lesión. O sea, mi punto es ese porque hay una gran euforia. Hay mucha gente que hoy va a ir a Monterrey o que ya está en Monterrey para ver a Messi y no está garantizado que Messi vaya a ser titular ni que juegue el partido. Oye, ojo, el Tata se va a jugar el todo, ¿no? O sea, no nada más el tema de Messi, sino Luis Suárez, sino también el tema de Busquets, o sea... Mira quién está ahí atrás de ti, güey. ¡Ahí está Poncho, güey! Poncho de Nigris. Poncho, ven. Poncho. ¿Qué hace de Nigris? Dile que está con el bazooka, güey. ¡Poncho! Oye, Poncho, ¿cómo estás? Te habla Iñaki Álvarez. ¡Bazooka, güey! ¡Salud, Iñaki! ¿Cómo andas, Iñaki? ¡Bazooka, güey! ¡No hay un abrazo! ¡Pura pinche buena vibra a los dos! Igualmente, señor. Lo mejor que has hecho, Chato. No, pero llegó Poncho a ponerse ahí. ¡Bura ti, mi infierno, mis hermanos! Oye, Chato, nadie ha hablado del abucheo que se puede llevar hoy el Tata Martino. Estoy de acuerdo. Es que no es que se pueda, sino se va a llevar. El día de ayer en la conferencia de prensa, el Tata Martino platicaba de esto y le preguntaba, oiga, oye, Tata, ¿qué piensas de que la gente te puede abuchar? Dice, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que los 11 jugadores den lo mejor de sí y eso es lo que va a suceder. Oye, acabo de revisar porque estamos a 52 minutos del arranque del partido. Las alineaciones, yo creo que ya están confirmadas y aparece Messi como titular. Va Messi con Suárez. Se los dije ayer, papá. Va Messi con Suárez. Se lo dije ayer, papá. Sí, señor. Entonces, bueno, va a estar interesante ver, evidentemente, cómo anda Messi, ¿no? Porque ya, confirmado, el partido de ida no jugó, andaba lesionado. Eso es lo que lo decía yo, que está de regreso. Vamos a ver cómo anda Leo Messi porque es evidentemente lo que todo mundo quiere ver. Y otra, Chato. Alex Stroll. Otra. Si hoy gana Monterrey, va a ser un desmadre en Monterrey porque ayer Rayados, y lo tengo que decir como es, Tigres vivió uno de los grandes osos del fútbol, mexicano. Ayer, en Monterrey, vivió un tremendo oso Tigres cayendo eliminado en esta instancia cuando ya todo mundo pensaba que Tigres y los cuatro mexicanos iban a avanzar, güey. Ojo, ojo que el sábado también se juega el Clásico Regio, ¿no? Y ya podríamos, y ya la gente aquí dentro de Monterrey comenta que también está en riesgo ya la continuidad de Robert Dante Ciboldi. Un equipo tan grande como Tigres dentro de la ciudad no se puede permitir quedar en un fracaso en la Conca Champions y perder el Clásico Regio. No, por eso, todavía un tema, todavía más para ponerle un sabor distinto al partido del día de hoy porque es la rivalidad local, más lo que significa para Monterrey poder eliminar al Inter de Miami con Messi, ¿no? dentro del torneo internacional. A mí me vale si juega Messi, si no juega Messi, si gana Miami, si gana Monterrey. Tuve aquí al lado a mi ídolo, a mi ídolo. Siento una sensación extraña en el hombro. Es lo mejor. De nada, Chato, de nada, güey. Gracias, Chato. Tenemos que ir a una... Acabamos de dar el mejor momento de su vida, güey. Volvemos contigo, Chato. Ah, no, que ya te vayas. Adiós. ¡Gracias! 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 Prácticamente todo hemos hablado de fútbol, hemos hablado de lo que está en la actualidad, pero también de esos hermanos que ya fueron futboleros. Pero hay un montón de hermanos en el mundo del deporte que han coincidido y entonces siempre está la polémica de quién fue mejor. Y yo arranco con uno, Peyton o Eli Manning, ¿quién es mejor? Yo creo que Peyton es mucho mejor que Eli, pero es menos ganador en algunas cosas. Eli Manning le ganó dos Super Bowls a Tom Brady. Nadie le ha ganado, bueno, nadie le ganó dos Super Bowls a Tom Brady. Y Eli Manning le ganó dos Super Bowls a Tom Brady. Totalmente, pero bueno, al final del día Peyton logró ganar su segundo Super Bowl. Si no lo hubiera ganado, sí era un debate. Yo creo que Peyton ganando con dos equipos diferentes el Super Bowl. Ok, sí. Victor Cruz dice Travis y Jason Kelsey. Travis y Jason Kelsey. Ese está difícil, la gente… Son posiciones distintas, ¿no? Totalmente, y la gente habla de Travis y habla de Taylor Swift y habla de los números que tiene que es espectacular, pero bajita la mano, Jason es de los mejores en su posición en la historia de la liga. O sea, también es Don, Jason, Kelsey. Al grado, ahí están los dos Manning en un All-Star. Imagínate lo que significa para una familia. Claro, y su papá también jugó. Y el papá fue jugador, claro. Y ahora viene el sobrino porque tiene un hermano más grande que no llegó a la NFL, pero viene el sobrino que es el quarterback de la Universidad de Texas. Entonces, toda la familia Manning, ahí están, presentes. Es correcto. Sí, evidentemente hablaban de béisbol, ¿no? A la hora de la comida, me imagino. Exactamente. Sí, sí. De todo menos de americano. Hablaban de la MLS, güey. O sea, qué horror. Una cena de Navidad, güey. La familia Manning, güey, con dos ganadores de Super Bowl, un papá que también fue… Mírate la presión para los chamacos, güey. No, güey. Qué horror. O sea, los hijos… ¿A qué te quieres dedicar a lo que sea menos a la NFL, güey? Voy a vender tacos. A lo que sea. Tacos Reans ahí afuera del estadio de los Dodgers, papá. Y lo que decías de Jason Kelsey, el centro de Filadelfia que se retiró, hoy hay quien pone en juicio el que Filadelfia pueda ganar su división con Dallas, que el año pasado ya la perdió, digamos. La perdieron. Que bueno, ahí están los dos hermanos. Ahí están los Kelsey. Que perdón, Dallas, no sé, porque no se ha reforzado alguien que despierte a Dallas para que haga algo. No tiene lana, no tiene lana. No se puede hacer mucho. Pero bueno, hay quien dice que independientemente de lo que ha contratado Filadelfia esta temporada, con la baja de Jason Kelsey no está garantizado que vayan a ser el mejor equipo de la división. A ese grado es importante el centro. Totalmente. Este señor es el que llama los bloqueos, el que te avisa quién es el que va a venir con la carga, el que llama las protecciones al coreback. Sí es una posición muy importante. Entonces ahí está uno más mediático, pero el otro probablemente como jugador más relevante en su equipo. Totalmente cierto. Yo creo que sí es y creo que los dos están en el top 3 de su posición de la historia de la liga, sin duda. O sea, los dos van a estar en el Salón de la Fama. Pero el primer año de elegibilidad probablemente para los dos. Sí, sin duda. Eso también, que tú juegas un deporte y estás en el Salón de la Fama y está tu hermano. O sea, ¿qué quiere decir de esa familia? Sí, tres. Si es difícil que haya un representante de una familia en un Salón de la Fama, que haya dos. Que haya dos. Bueno, pues una familia ganadora, una familia muy ganadora. De acuerdo. Algo de genética. Y su hermano, el Chaco. Las Williams. Las Williams. Esas también de las mejores de la historia. Y ahí sí, creo que sí está claro que Serena fue más ganadora que Venus. Totalmente. ¿Vieron la película? Sí. Qué buena, ¿no? También me parece buenísima. Yo no la he visto. No la he visto. Irrecomendable, mi querido. Eso lo tengo en Netflix y ahí no sé. ¿Está? ¿Está en Netflix? Está en Amazon, ¿no? Está en Amazon. Está en Amazon, me parece. Está en Amazon, está en Amazon. Sí, no. Yo no me he visto en Netflix. Pero bueno, un día, si tienes la oportunidad de bazooka. Porque más allá de que te guste o no el tenis, es la historia. La actuación, además de Will Smith, es brillante. Sí, pero es la historia de un papá dolor que obliga a sus hijas a jugar por una medio frustración del papá de haber querido ser tenista y famoso. Pues es como los Jackson 5, ¿no? Que también tienen un papá intenso. Exactamente. Pero luego te das cuenta que a lo mejor el talento que ellas dos tienen de no ser por alguien tan exigente nunca hubiera brillado como brilló. No sé. Sí, no hubieran llegado tal vez a donde llegaron. Y la verdad es que también es una historia de superación como pocas que hemos visto. ¿Tú serías un papá así? Yo creo que no. O sea, por el éxito de tus hijos. O sea, como el papá de Max Verstappen, el papá de los Jackson 5, el papá de las Williams. Porque yo creo que no. Porque la verdad es que cuando nos hicieron todas las historias, son gente que ha sufrido mucho para ser exitosos. Y yo lo digo siempre, el deporte de alto rendimiento es malo para la salud. Yo creo que a lo mejor sufrieron toda su infancia, pero dime tú lo feliz que pueden ser ahora, güey. Sí, pero hay una... Con el éxito. Hay una delgadísima línea entre haber sido el número uno del mundo y haber sido el 124, güey. Por un lado. Y por otro lado, exactamente, nada te garantiza que aún siendo ese papá, ¿cuántos papás han de haber así? Que no llegan sus chamacos a ser estas personas, ¿no? También eso... Y ya nada más me los traumaron. ¿Eso quién decir? ¿Cuál? Exacto. Ahí está. Ahí está. Ahí está el abrazo de Acatempan. Exacto. Bueno, te voy a decir que hubo alguna vez una propuesta que me contaron, que no sé si es cierto, pero me contaron alguna vez que hubo un intento. Y ahí está, mira, está Rubén Omar y está Hernán acá. No sé si un intento, pero sí hubo como una idea de nombrar como una especie de explotación infantil al fútbol en Argentina. Porque había muchos papás que obligaban a sus hijos a que entraran desde los 7, 8, 9 años a una academia de fútbol porque pensaban que era la única manera en la que podían salir de la situación en la que vivían. Como lo hacen en Brasil. También los niños tratan de jugar el mejor fútbol para sacar a su familia de la pobreza. Pero el tema estaba en que lo querían tratar como un tema de explotación infantil. O sea, porque era una obligación, los padres de alguna manera obligaban a los niños a que se fueran de la casa, los metían a una academia que vivieran solos con estos chavitos de 9, 10 años y aunque no quisieran jugar fútbol, no podían regresar a su casa hasta que fueran profesionales y entonces empezaban a mandar dinero a la casa. O sea, es un tema de explotación, güey. Sí, sí es, sí es. Porque además el papá es el que firma el contrato y el que recibe el dinero. Exacto. Y eso sí es neta, la FIFA luego implementó una cosa, y esto se los cuento en serio, un jugador sudamericano que va a Europa, tiene que ir por lo menos hasta que cumpla 18 años con su familia, pero los papás tienen que tener trabajo. Ok. O sea, para que no vivan del chamaco. Exactamente. Que le pasó ahorita a Hendrick con el Real Madrid. Correcto. Y no sé, a lo mejor en otra época, Messi llegó a los 12, 13 años a Barcelona y el papá vivía... Era su representante, sí, literal. Ahora ya no podría hacer eso. Tendrían que conseguir... ¿Qué se lo consigue? No hay ningún problema. Se lo consigue el club, pero tendría que el papá tener un trabajo formal, un empleo formal en Europa para que su hijo pueda estar en una academia formándose hasta que cumpla 18. Porque si no se presta a este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Que tienes cuatro hijos, güey, a los cuatro los quieres colocar a fuerza y los tienes ahí, viven de los hijos. Y de repente hay familias que sí lo han logrado, ¿no? Por ahí platicábamos antes del programa de los hermanos Jones, que son dos, digamos, dos jugando fútbol americano, Chandler Jones y Arthur Jones, y el otro es John Bone Jones, el campeón de la UFC de peso completo, que crecieron en situación de calle y pues a darle a los trancasos. Y así sacaron adelante a la mamá, a los primos, a la abuelita, a todo mundo. Claro, pero volvemos a lo mismo, jugadores con hambre, lo que platicábamos ayer, jugadores que tienen hambre, que sí quieren brillar para sacar a la familia adelante, pero un chavito, un hijo de David Beckham, de Cristiano Ronaldo, de Messi, ¿qué hambre van a tener? Ese problema. Por favor. Beckham tuvo cuatro hijos, ¿tiene tres o cuatro hijos? Tiene como cinco, güey. No, pero la última es niña. Sí, sí, es niña. Son tres o cuatro y ninguno, ninguno salió futbolista, güey. Ahí están los Jones, justamente, ¿no? Sí, ve los, se ve que la calle los curtió. No, hombre, se ve que vienen los tres hermanos de frente y te echas a coro. Son bien tranquilitos, exactamente. El de UFC, qué terror, güey. Está, no, además es gravísimo. Todavía el gordito se ve más bonachón, el de azul, se ve más bonachón, pero los otros dos, no más. Si se va a armar una fiesta y vienen los Jones, no, o sea. Gracias por invitar. Agárrate, güey. Se va a poner bueno aquello, güey. Los hermanos Hazard. Los hermanos Hazard. Eden Hazard y Quileno. Decías de los Harbaugh también, ¿no? De Jimmy, de John Harbaugh, que fueron también. Bueno, y que jugaron un Super Bowl. Jugaron como entrenadores, ¿no? Como entrenadores. Como entrenadores. Disputaron un Super Bowl entre hermanos. Sí, esa es una gran... ¿Quién ganó Jim? Ganó John. John, John. John y Jim se fue por eso a colegial. Ahora está a regreso en los Chargers. Entonces, vamos a ver si vuelven con... Ya no pueden un Super Bowl porque están los dos en la Americana, pero a ver si se van a ver las caras. Están los dos. Pero entonces, John sí aplicó del mejor soy yo. Él sí. Sí, sí, sí. Tal cual, ¿no? Qué mala onda, güey. No, es interesante, pero es una buena historia. Y otra gran historia es la de los Robinson, ¿no? Jackie Robinson, este primer jugador afroamericano en Grandes Ligas. Su hermano, Mack Robinson, era un hermano mayor que él. Y él compite contra Jesse Owens y pierde la medalla de oro en Berlín por .4 segundos en los 100 metros planos. ¿Y quién se acuerda de él? Nadie. ¿Quién se acuerda de Jackie? Exactamente. Todo el mundo se acuerda de Jackie y luego mucho del legado de Jackie, de haber estado en Grandes Ligas siendo el primer afroamericano. Mack es el que se encarga de empujarlo, es el que se encarga de ser como este activismo para que se haya recordado su hermano. Porque además a él le tocó ir a Berlín, que es cuando ganan delante de Hitler, etcétera. Pero espérense, porque la historia es buenísima. Cuando regresan a Estados Unidos, cuando regresan a Estados Unidos, así que bueno que ganó Jackie Robinson, pero no puede entrar por la misma puerta que entran los demás campeones olímpicos, porque es negro. Es negro. Y entonces de ahí dices, ok, Hitler estaba muy mal, pero que Estados Unidos llegaban y nos separaban en camiones, no podían ir en el mismo camión y no podían sentarse en el mismo lugar en las mesas el día de la premiación y de reconocimiento a todos los atletas olímpicos que venían de Berlín. Y eso es neta. Sí, sí, sí. Cuenta la historia que Jackie Robinson entró por la cocina al hotel donde estaba, no sé, el presidente de Estados Unidos y la gente, bla, bla, bla. Y Jackie Robinson, no, Jackie Robinson, no, Jesse Owens. Jesse Owens. Entró por la cocina, güey. No lo dejaron entrar. Y entonces, güey, defendiendo así el puño en alto frente a Hitler y todos los americanos. ¡Ah, güey! Y cuando llegó a Estados Unidos, no, pero entra por allá. Es como el de come si te vas, ¿no? Esa es la historia, güey. Le aplicaron el come si te vas. No, no, es terrible. Hablando de política, dicen Carlos y Raúl Salinas de Gortano. ¡Ah, también son dos hermanos, mira! ¡Pareja de cracks! Sí. ¡Pareja de cracks! De hecho, ahí había como cinco hermanos también, ¿no? Y le salían los que si no eran hermanos. Uno se los petateó, bueno, los petatearon. Totalmente cierto. Mejor ya no hablamos de este. Sí, mejor vamos a la Fórmula 1, los Schumacher. ¿Te acuerdan de Ralph Schumacher? Ralph. Ya llegó el señor Van Ranke. No sé si el burro tiene un hermano. ¿Se pudiera ir a pura porque vamos a empezar un programa ahí muy bonito? Estábamos esperando a que llegaras, burro. Vamos, burro. Estábamos esperando. Bésense. Exacto. Bésense. Toma tus lentes, si no, no vas a ver nada, burro. Son pornográficos. Se los quita y ve pura... Tiene vista testicular el burro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vista testicular. Luego dicen Bobby y Jack... Charlton. Charlton. Charlton, también. Ahí está el Schumacher, pero bueno, quedó claro quién era el mejor, ¿no? Por mucho. Esta sí está muy dispareja, ¿no? Esta sí no hay mayor controversia. Ahí no hay mucho que decir. Sí, exacto. El señor de rojo más o menos le fue bien. Más o menos le fue bien. Más o menos les fue bien. Y luego, por ejemplo, está el caso de los Gasol, que es Pau y Marc Gasol, que además ellos yo creo que tienen algo muy interesante, que es que brillaron en la NBA sin ser americanos. Y que los dos hermanos hayan jugado en NBA. Y hay una foto mítica, los dos saltando por un balón en el Juego de Estrellas. Jugaron los dos en el Juego de Estrellas y a la hora que echan el balón arriba, saltaron los dos Gasol por el balón en un Juego de Estrellas y los dos siendo extranjeros en Estados Unidos. Que fue, digamos, esta primera oleada de extranjeros grande que llega a la liga. Y además fueron campeones mundiales con España. También. Que no es poca cosa. El burro y Esteban Arce. Esos eran hermanos de mil. Eran hermanos, pero de Drácula. Sí, también. Hermanos, pero de Drácula, de leche. No voy a preguntar qué vivieron, porque para qué. Hay muchos rumores, hay muchos rumores de ellos dos. Yo creo que esos más que hermanos eran novios, ¿no? ¿No crees? Yo creo que sí. Así de grave era el tema. Se daban consejos. Se daban consejos. Yo creo que se sostenían una relación. O compartían, aunque sea el dealer, pero compartían algo. O el Stake Videgaray, ¿quién será más hermano? El Stake Videgaray. Esa es la foto que decía yo, güey. Sí, gran foto, gran foto. La neta es que eso es parte de la historia del deporte, pero de la historia del deporte mundial. O sea, dos hermanos saltando por una pelota en un juego de estrellas. Es muy raro. No sé si se repita alguna vez. No creo. Dos hermanos no americanos jugando un deporte donde prácticamente el 90% son americanos. Cheryl y Reggie Miller. Cheryl y Reggie Miller, grandes basquetbolistas, por supuesto. Pero ahí sí, perdón. Pero no había la infraestructura para que Cheryl fuera profesional. Exacto. Ahí sí no es comparable porque Cheryl jugaba a nivel casi amateur. No, y jugaba colegial a un nivel altísimo, pero ya no pudo seguir siendo, o no se pudo desarrollar porque no había dónde. Si hubiera existido la WNBA como ahora, probablemente Cheryl hubiera sido campeón y Reggie no. Sí, tal cual. Le tocó Michael Jordan ahí a Reggie, se le paró en frente de una pared y no pudo pasar. No hubo. Totalmente. Con aquellos Pacers de Indiana. Qué bien tiraba de tres, maldito, Reggie. Hablando de fútbol, los hermanos... Era Reggie con peluca, Cheryl, con todo respeto, pero son igualitos. Igualitos. Qué bárbaro, güey. Lo mismo, pero es que bárbaro. Con el afro. Sí, con el afro y igualitos. Y el otro con peinado de Cristiano Ronaldo, güey. Ya llegaban de ese momento. Sí, ya se vislumbraba ese peinado. Reggie Miller hubiera brillado en esta época que todo el mundo tira de tres. El güey tiraba de tres cuando nadie tiraba de tres. Nadie tiraba de tres. Era muy bueno, mito todo. Dicen los hermanos Flores, Nacho Flores y Luis Flores. Es verdad también. Los hermanos Brian en el tenis, que son el máximo dueto de... Que juegan de dobles, ¿no? Juegan dobles. O sea, son la máxima, la pareja más ganadora de la historia y son gemelos. Ese también es un gran, digamos, gran caso porque nunca ha pasado que dos gemelos participen en el mismo equipo en el deporte juntos y además sean los más grandes de la historia. Y además sean los mejores, sí. No, yo decía los de Boer, que según yo Frank... Frank era más grande que Ronald. No, eran gemelos, ¿no? No eran cuates, según yo eran cuates. ¿Sí? Sí, estoy casi seguro que eran cuates. Según yo era más grande. Pero no fueron los mejores de su momento, pero llegaban a jugar juntos en Selección y en Barcelona. Sí. Y en el Ajax. En el Ajax. Ganando la Champions con el Ajax. Correcto. Pero según yo eran cuates. Ahorita que nos digan. Eran cuates, ¿verdad? Tenías toda la razón. Según yo era Frank más grande, pero tenías toda la razón. Pero bueno, o sea, no es lo mismo porque estos eran los mejores del mundo en lo que hacían. Oro Olímpico, Grand Slams, todo ganaron. Como pareja de dobles. Wayne y John Rooney. Pues sí, su hermano nunca.